Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es 10 de febrero del 2024. Es el primer día de las celebraciones de los carnavales del Bicentenario de Ayacucho. Así que, ¡empezamos! Bicentenario de Ayacucho ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Ventura Smith! Vamo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!